¿Chispitas? Me llamo Jira. Regento este elegante. Cuando el fuerte Karya abrió, llegó la noticia de que mi esposo había venido a buscarme. Pero se quedó en eso. En noticia. Unos vendedores de metal lo adelantaron en un puente cerca de Grieta Brillante. Igual y el viento te lleva hasta él. Si paso por ahí, lo buscaré. ¡Suerte en tus viajes! Ahora buscar al esposo. ¿Cómo se llama? ¡Wirak! Este es el puente que Jira mencionó. Ahora veamos si encuentro sus huellas. Pero en el camino nos encontramos la misión secundaria que les enseñaré más adelante. Muerte desde el cielo. ¡Hora de abastecerse! ¿Abandonó el camino? Se acabaron las huellas. Vaya, esto no tiene sentido. ¿Qué habrá por aquí? Las posesiones de alguien. ¿De Kendert? La mercancía está por todas partes. Y un poco de sangre. O se cayó, o... La cantidad de sangre es preocupante. No hay más sangre. Habrá podido vendarse la herida. Este cofre parece ser de factura de sueño. Al menos es fácil seguirlo. Espero que esté bien. ¡Vamos! Me alegro de verte, forastera. ¿Eres Kendert? Soy una amiga de Jira. ¿Ah? Yo soy el esposo de Jira. Me dijo que habías desaparecido. Y te rastré. ¿Qué te pasó? Iba en su búsqueda. Pero una tormenta de arena reció. Busqué refugio. Pero de poco sirvió. Y aquí estoy, colorado como un sacerdote Karya. Y con mis bienes dispersados por pisoteadores. De todo lo que podías hacer para que no quedara como un idiota. ¿Recuperarías mi sabia peleonera? ¿Eso es lo que hay abajo con el rebaño de pisoteadores? No me siento orgulloso. Yo solo elaboro. Y puede que Jira aprecie 5 botellas de esas más que mi regreso. Tendrás que matar a los pisoteadores. ¡Oh! ¡Suscríbete! Recopilamos las vasijas y debemos regresar con Kendert ¡Chispitas! ¿Alguna señal de ese hombre? Lo encontré, Jira Creo que tienen muchas cosas de qué hablar Me gusta una buena historia Y un buen trago Por eso soy buena en lo que hago Lo mejor es no guardarle rencor Acabaría amargada Mi tontorron Chispitas ¿Cómo puedo agradecértelo? Aquí siempre habrá un trago para ti Y terminamos Ahora regresamos donde vimos a la persona Que estaba a un lado del camino Iniciamos la misión Muerte desde el cielo Busca ayuda Tranquilo ¿Cómo te llamas? ¿Qué fue lo que pasó? Hackort Busco ayuda para Risco Inclinado Los rapaces no dejan de atacar Matarán a mi hermano ¡A todos! No, si tengo algo que decir al respecto Ay, rapaces Debe ser el Risco Inclinado ¿Por qué atacan a estos rapaces? Será mejor que hable con la persona al mando Acabas de bajar de un arco iris Para salvar nuestros traseros ¿De dónde sales? Un tal Hackort me avisó Estaba fuera de la aldea ¡Traidor! Le ordené que no se moviera Voy a encerrarlo Está muerto ¿Qué? Ese condenado Sucio y podrido hermano mío ¿Por qué no me escuchó? ¿Por qué? Él no quería que los mataran a ti Y a los habitantes de la ciudad ¿Sabes que puede estar atrayendo a los rapaces? ¿Quieres que investigue el motivo de los ataques de rapaces? Estás muy ocupado ¿De veras? Nadie se ofrece nunca ayudarme ¿Sabes cómo rastrear? Yo diría que sí Muy bien Cuéntame lo que descubras Seguro como el acero que hay un Karya detrás de esto Ese dispositivo está enviando una señal Quizá atraiga a los rapaces ¿Qué están haciendo? ¡Por el sol! ¡No se apaga! ¿Qué es eso? Yo no lo fabriqué Solo lo saqué de un taller Sea lo que sea Los rapaces nos atacan desde que está encendido ¡No sé cómo detenerlo! Con eso debería bastar Ahora habla El dispositivo es peligroso Tengo que encontrar ese taller y asegurarme de que sea el último ¿Dónde está? En el Risco Oriental Apenas pasando mi campamento Pero cuando bajé del taller Una fisura sobre mí Marcó mi perdición El ascenso es demasiado peligroso Voy a arriesgarme Tú no te acerques a ese taller E intenta no provocar otro desastre No te acerques a ese taller No te acerques a ese taller No te acerques a esear No te acerques a ese taller No te acerques a ese taller No te acerques a ese taller ¡No te acerques! Me marcha ¡No te acerques a ese taller Pare choosing Te alegrará saber que encontré otro de esos señuelos y lo destruí Ya no debería ser problema Fuego y chispas, hiciste un gran esfuerzo ¿Cómo sabes que no habrá más? El taller donde lo encontré estaba abandonado Están a salvo Bien, mis tropas quieren estrecharte la mano Como habría hecho mi hermano En nombre de Risco Inclinado y de mi familia, te agradezco Hasta pronto exploradores Cuiden si tengan un estupendo día Gracias por ver el canal No se olviden ver el próximo video